Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Cuando salía por el pasillo central en la procesión de entrada al comienzo de la misa, me dio, no sé muy bien por qué, si por pensar, no sé si con tristeza o con alivio, pero que el Vía Crucis que estaba acabando era el último Vía Crucis antes del Viernes Santo. No sé yo si eso es un alivio o una desgracia, pero lo que es cierto es que con este sencillo acto ya hemos llegado a las puertas de la Semana Santa. Hemos vivido la Cuaresma mejor, hemos vivido la Cuaresma peor, cada uno ha hecho el camino que Dios ha querido y que Él ha querido. Pero ciertamente estamos ya a las puertas del Domingo de Ramos. Ya el próximo viernes, ya contemplaremos la Cruz de Cristo desvelada y contemplaremos al Crucificado. Y en este viernes, antes de entrar ya en los misterios de la Semana Santa, la Iglesia nos invita de un modo especial a mirar a María. Cuando todos abandonaron a Jesús, cuando todos negaron, cuando todos le traicionaron, María permaneció en pie junto a la Cruz. Y por eso la Iglesia nos invita a poner nuestros ojos en ella. Vivir la Semana Santa, vivir estos días santos de misericordia, estos días santos de la mano de la Virgen. ¿Y por qué? Hombre, yo creo que todos, todas las que aquí sois madres, lo sabéis bien. La Misa de Doce es la Misa de las mamás. Hay muchas madres, algunas que se ven, otras que no, dicho incluso hoy, si no me equivoco, tenemos hasta cuatro generaciones en la Iglesia. Las que sois madres sabéis perfectamente que una madre mira a su hijo como nadie sabe hacerlo. Una madre contempla a su hijo como nadie en el mundo es capaz de hacerlo. Por eso cuando Jesús dice, yo hago las obras de mi padre, creed a las obras. Y la gran obra es la que va a realizar en la obra suprema de la redención. Y por eso se nos invita a contemplar esa obra, a creer en esa obra como lo hizo la Virgen María. Porque nadie mira como mira una madre. Y por eso acompañar a María en estos días, vivir como ella estos días, seguir a María que acompaña a Jesús en el camino de la cruz, es aprender de verdad a vivir con fe, con piedad, con devoción estos días santos. Pidámosle a ella, a la Virgen dolorosa, que nos introduzca en el corazón de Jesús, que nos introduzca en la hora de Jesús, que como ella nosotros también vivamos intensamente las obras de Jesús. Amén.